...y todos los presentes, autoridades, medios de comunicación y a todo el público que lo sigue de manera virtual. Sean bienvenidos a la inauguración de esta obra, Pavimentación de la Calle Sur 13, en su tramo de la Avenida Plutarco Ellas Calles, a la Avenida Pascual Orozco. Preside este evento Licenciado Armando García Méndez, Presidente Municipal de Valle del Salto Solidaridad. Lo acompañan la Licenciada Yadira Gómez Ayguíñiga, Síndico Municipal. Licenciada Joana Arlet Cruz Escamilla, Segunda Regidora. Ciudadana Marielena Carmona Padilla, Sexta Regidora. Ciudadano Armando Reyes Regalado, Décimo Tercer Regidor. Licenciado Eliseo Gómez López, Secretario del Honorable Ayuntamiento. Ciudadano Alexandro Tenorio Santos, Bienvenido. Ciudadano Celestino Barrera, Director de Gobierno. Ciudadano Mario Prado Escamilla, Director de Movilidad. Ciudadano Antonio Sánchez, Director de Desarrollo Económico. El Profesor Javier Lascano Belmond, Director de Educación y Cultura. La Ciudadana Carmen Rodríguez Ortiz, Directora de Desarrollo Económico. El Arquitecto Eduardo Alan Hernández, Jefe en la Dirección de Obras Públicas. Sean todos bienvenidos. A continuación, el Arquitecto Eduardo Alan Hernández, Jefe de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas, nos dará la lectura y ficha informativa de esta obra y también de la ficha técnica. Buenas tardes. Con el permiso del honorario del presidio, voy a dar lectura a la ficha técnica correspondiente. El nombre de la obra es Construcción de Pavimentación de la Calle Sur 13, del tramo de la avenida Plutarco y Las Calles a la avenida Pascual Ortiz Rubio, inmersa en el fondo para la infraestructura social municipal de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejor conocida como FIMS-DF, en su ejercicio fiscal 2019. Con un importe autorizado de 4.128.952 pesos y una superficie de 3.180 metros cuadrados construida. La obra consta de trazo y nivelación de la habilidad, apertura de caja por medios mecánicos, suministro colocación de tubería PES de 30 centímetros, construcción de subbase de grava controlada de 15 centímetros, construcción de base controlada de 15 centímetros, construcción de carpeta asfáltica de 8 centímetros, renivelación de pozos de visita, colocación de brocales en los mismos pozos de visita, descargas privadas de banqueta, construcción y la reparación de las banquetas dañadas y como trabajas finales, la pintura en las marimbas y en las guarniciones. Por mi parte sería todo. Escuchemos el mensaje del señor presidente municipal, licenciado Armando García Méndez. Muy bien, buenas tardes. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, miembros del honorable Cabildo que me acompañan en este recorrido, directoras, directores del cuerpo de gobierno del honorable ayuntamiento, medios de comunicación, pero sobre todo, bienvenidas, bienvenidos y enhorabuena a los y a las vecinas. Esta obra, tengo entendido, ya había sido entregada, había sido inaugurada, pero estamos haciendo un recorrido para verificar la calidad de los trabajos que se llevan a cabo. Y además, nos sirve para que, ahorita estaba aquí el señor delegado subdelegado, delegado suplente de la Guadalupana, de la colonia Guadalupana 2, que me comentaba los problemas que tiene la colonia, y me sirve, bienvenido, pase usted, señor subdelegado, nos sirve a nosotros como gobierno para tener una radiografía de qué es lo que se necesita en las calles. Porque muchas veces estamos absortos, no quiere decir de manera negligente o tonta, estamos absortos en la cuestión de los dineros, cuidando la administración pública, y no nos damos cuenta de lo que realmente la gente necesita, de lo que realmente la gente vive en el día a día, sufre la falta de alumbrado público, la falta de una patrulla, la falta de una motocicleta que haga un rondín de seguridad. No nos damos cuenta de que la gente está sufriendo por falta de agua, de que los drenajes en tiempo de agua, en vez de ser coladeras, resumideros, sean fuentes, y en vez de llevarse el agua, la vomite. No nos damos cuenta por estar ahí en el Palacio Municipal, y encerrados por una cruel pandemia que nos tiene en eso. No nos damos cuenta que la gente nos necesita, la gente en la calle clama que su presidente municipal venga y los visite. Pero, nos frenó un año una pandemia. No es pretexto. Esto no es de Valle de Chalco, no es de las Guadalupanas, no es del Estado de México, no es de México inclusive, esto es a nivel mundial. Pero ahorita, que a partir del día de ayer, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, abren la posibilidad de poder hacer recorridos, de poder hacer unas reuniones con la sana distancia, inclusive les recomiendo mucho el uso de cubrebocas, la utilización de gel, la utilización de todas las manos, deben de estar sanitizadas, las casas bien limpias, y quedarse el mayor tiempo en las casas. Ya ahorita, que se permiten algunas otras actividades, vamos a aprovechar para recorrer nuestro querido municipio, donde queremos estar, queremos estar en las calles, queremos estar con nuestra gente, queremos estar presentes en las necesidades para irla resolviendo. Acabo de instruir a servicios públicos, a servicios generales, a dirección de gobierno, para que ponga atención en el alumbrado público, en la seguridad pública, aquí hay ahorita oficiales que están escuchando, necesito rondines en las guadalupanas, para si les hace falta luz, que no les hagan falta policías. Vamos a estar muy pendientes de esto, porque es un reclamo que estamos recibiendo, y que seguramente voy a recibir en todas las colonias que vamos a visitar. estamos entregando obra pública, obra que ya está terminada, que la terminamos algunas del año pasado, y van a decir, ¡ay, qué caray! Y ahorita que se acerca la cuestión de las votaciones, no, simplemente que el semáforo epidemiológico nos lo está permitiendo ya. Afortunadamente, quiero informarles que después de tener 30 o 40 casos positivos diarios de gente que se nos estaba contagiando aquí en el municipio, el día de ayer únicamente me reportaron tres. Ninguna defunción, el hospital general únicamente tuvo ayer un ingreso, únicamente tres camas ocupadas, cuando en enero y febrero estaban totalmente llenos. Hospital Fernando Quiroz estaba lleno totalmente. Desconozco, yo creo que el IMSS y el ISEMIM estaban iguales. El ISEMIM y el IMSS y el Seguro Social seguramente estaban iguales. Pero bueno, nos está dando trevo a la pandemia, espero, y les pido de favor que ahorita que viene la Semana Santa nos cuidemos. Porque lo que la tragedia, tragedia, porque estuvo peor que en abril y mayo del año pasado, enero, febrero, murió muchísima gente, ustedes lo saben. Hace rato me acaban de avisar de un familiar que falleció. Entonces sigue muriendo la gente, pero afortunadamente nos está dando tregua. No queremos que después de Semana Santa vaya a pasar lo mismo que pasó en enero y febrero con la cuestión de los festejos de diciembre. Entonces vamos a cuidarnos, por favor. Así como nosotros como gobierno nos preocupamos por la salud, por la obra pública y estamos visitando y vamos a seguir visitando las colonias, necesitamos que ustedes de manera generosa, de manera humana, de manera familiar, de manera cariñosa, cuiden a sus seres queridos, cuiden a sus familias. de veras, nada es igual después de que nos falta alguien. Cuídense mucho, por favor. Nosotros como ayuntamiento vamos a hacer lo propio, vamos a seguir visitando las colonias sin miedo a contagios, sin miedo a nada, porque la gente nos necesita. Aquí está la mayor parte del cuerpo de gobierno del municipio, agradezco su presencia, agradezco que estén aquí con nosotros y así señores hay que darle la cara al pueblo, hay que decirle al pueblo que estamos con ellos. Aquí estamos a la orden, me pongo a la orden de los delegados de las colonias, si hay en las encargados de manzana o lo que haya para hacer peticiones de lo que podamos ayudar como ayuntamiento, podemos hacerlo. Acérquense a su municipio, acérquense a su ayuntamiento y las obras que hagamos, cuídenlas por favor, porque es triste que después de que las inauguramos están vandalizadas, hay veces que pintamos una pared y a los ocho días está grafiteada, arreglamos una banqueta y ya está martillada, ya le pegaron o ya se estampó un carro ahí o una motocicleta, etcétera, cuiden por favor, porque es obra para el pueblo, hecha con dinero del pueblo, es su dinero, cuídenlo por favor. les recomiendo esta obra que ya se había entregado y que venimos a supervisar, cuiden, barran sus banquetas, cuando llueve, las alcantarillas, todos los drenajes se colapsan porque hay mucha basura, también con responsabilidad, porque a veces como pueblo, a veces como ciudadano, únicamente culpamos al gobierno, y no es así, es una responsabilidad compartida, ya tiene la obra nueva, vamos a mantenerla y vamos a cuidarla. Muchas felicidades a los vecinos, a las vecinas, enhorabuena, y ojalá estas obras que hace el honorable ayuntamiento sean de su utilidad. Muchísimas gracias y pasen ustedes muy buena tarde. A continuación, escuchemos las palabras de agradecimiento a cargo de la ciudadana Mirna Trejo Pérez. Buenas tardes a todos, este, buenas tardes señor presidente, pues para agradecerle el apoyo que que nos dio, este, obviamente quedaron muchas obras inconclusas como la pavimentación de la calle continua, esa ya estaba, este, en proyecto, ya estaba para hacer, entonces esperemos que también nos siga apoyando en eso. Aquí, este, me tocó estar, este, como, este, en la pavimentación me tocó estar de representante, este, procuramos siempre, yo soy una de las vecinas que siempre está con los vecinos, hay que barrer, hay que limpiar, hay que cuidar nuestra calle, porque se ve bonita, se ve bien, cuidarla, pues también es cuestión de uno mismo, ¿no? Este, las, el problema que tenemos es que pusieron todos los reflectores, muchos pasan y los rompieron, entonces esa es una inseguridad, hay muchos robos, hay mucha delincuencia, en esta calle, pues desgraciadamente se cometen muchos vandalismos, entonces ya, este, tratamos de, por costo propio, poner nuestros propios reflectores, este, pero sí, yo, este, en lo, en lo personal agradezco mucho el apoyo, confío en que se siga, este, el trabajo que se quedó pendiente, este, el apoyo lo tiene incondicional para lo que necesite, pero también pedimos lo mismo, ¿no? Este, seguridad, alumbramiento, este, que pasen un poquito más, agua, agua, el agua, de verdad que sí, los costos de la luz están elevados, tenemos muchos problemas, muchas necesidades, como en nuestra colonia, como en todas las demás, pero sí, el problema del agua es muy, muy importante, nada más tenemos tres días agua y los demás días no tenemos nada, a veces no, este, el problema de la luz también es, se va y no la cobra muy cara, este, la inseguridad, ya de verdad uno, uno sale y pues ya no, no tiene, yo apenas, este, pedí apoyo antier a una patrulla que nunca llegó, porque le estaban pegando aquí afuera a un niñito, llamé, nunca me contestaron, tuve que salir, mi esposo me regañó porque pues sí, fue una imprudencia, pero le estaban pegando a un niño de tres años y me metí a las dos de la mañana, le llamé a la patrulla, nunca me contestaron, nunca llegó, yo entiendo que están ocupados en miles de cosas, yo entiendo que están haciendo su trabajo a lo mejor en otros lados, pero pues entonces ¿qué hacemos como sociedad? de verdad pasa algo y a lo mejor mi impulso de salir a ayudar, también me arriesgué, pero y así muchas cosas, así muchas cosas, me ha tocado ver cómo robar, no puedes hacer nada, pasan las patrullas y les dices y pues a veces si te prestan el apoyo, a veces no te hacen caso, muchas cosas, entonces pues aquí estamos para apoyar, pero también pedimos el apoyo y más que nada que se sigan los planes que se quedaron, que se cumplan y pues aquí estamos para apoyar y también pedimos lo mismo, ¿no? no te me vayas, ¿su nombre oficial? José Antonio Hernández su cargo comandante primer turno de motopatrulla comandante primer turno de motopatrulla le voy a hacer un encargo público aquí está la prensa están sobre todo los vecinos le voy a encargar por favor lo que están ahorita diciendo es muy grave que se hizo una llamada de auxilio, de petición y no se cumplió voy a hablar yo con el comisario pero usted también hable con su superior y hable con el comisario para que esto no vuelva a suceder por favor se lo pido en honor de la policía en honor de lo que debemos de hacer en los cuerpos de seguridad y en honor lo que le debemos a la gente por favor señor oficial que sea un compromiso público que hagamos usted y yo y lo hacemos llegar al comisario porque así le decimos ¿está usted de acuerdo? estamos atras y estaremos dando el compromiso muy bien muchísimas gracias muy bien bien a ver no hay mejor gobierno que el que cumple si vamos a hacer las cosas las vamos a hacer y las vamos a hacer bien me estaba comentando Alex ahorita que me decía el señor delegado subdelegado del problema del agua le preguntaba ¿por qué es un tema que ya traemos? me estaba comentando de que ya está solucionado el problema y mejor que nos lo explique de manera técnica nuestro amigo Alex bien buena tarde vecinos le comentaba yo señor presidente que el tema del agua ya como tal hay una solución se vandalizaron las cajas de válvulas y se querían robar las perillas de las válvulas como son de metal y de acero se las quieren robar entonces ahorita cerraron tres válvulas por eso no han tenido agua suficiente si hay agua en algunas calles pero en algunas no llega no llega el suministro porque las tenían cerradas ahorita ya se soldaron se va a mandar a reforzar y caen el día 27 hacen la entrega física presidente del pozo número 3 y con eso jamás tendríamos problemas de agua aquí en Guadalupan y si no van y le exigen claro que sí 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 no sí saben que es que les estaban cerrando las válvulas o sea inclusive fue una persona un vecino que inclusive es una persona ya de edad y me dijo sabe que el problema no es el agua no es inclusive del pozo el problema es de que alguien va y cierra las válvulas y deja sin agua determinadas por eso hay puntos donde sí hay y otros donde no hay nada entonces problemas son las válvulas me dice que ya las soldaron inclusive para que no haya esa situación vamos a seguir peleándonos con esto porque lo que acaban de decir también amigos amigas se les pusieron reflectores sí o no Carmen Rodríguez se les pusieron reflectores se los robaron los rompieron o los fundieron o no los prenden por eso o sea que sea responsabilidad compartida miren no vamos a entrar en polémica vamos a tratar de vivir mejor el municipio está pendiente de ustedes sí estoy consciente sí sé el problema del agua sé el problema de la seguridad y vamos a seguir dándole solución conforme lo permita también la situación la crisis que estamos viviendo pero aquí estamos siempre de frente con ustedes y siempre de la mano con ustedes muchísimas gracias por su atención buenas tardes brindemos un aplauso al señor presidente municipal y a todas nuestras autoridades de esta manera finalizamos este evento de supervisión de obra que tengan una excelente tarde todos ustedes muchas gracias gracias Gracias.